Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de YouTube Mirad lo que es un trabajo bien hecho, os los quiero enseñar A ver si se enfoca bien Juan Francisco Burgos Briales Segundo premio individual, aquí lo tenéis En marfirro o a la blanca, mirad Ya os acordáis en vídeos anteriores que os dije Mira este pájaro, este es el mejor que tengo Mira como se está El primer año que presento pájaro de lipocromo, concurso Segundo, en individual, que son más difíciles que cogen Os lo digo de verdad Y mirad toda la cantidad de pájaros que hay de lipocromo Aquí lo veis, que el primero es Raúl Marcí Y el primero de mi amigo Campano Este no lo tengo que mostrar Aquí está también Aquí al primero Y el mío el segundo Para que lo veáis, yo lo mostraré en casa Ya lo que pasa es que es de noche y no se ve bien la iluminación Pero muy contento, muy contento Y ya os lo digo a ustedes, hacerme caso a los vídeos En los vídeos que os los muestro Porque yo os muestro todo Todo, absolutamente todo Mira otro que es mío 89 puntos Mira por qué tiene 89 Me lo he puesto en la planilla Mira Es muy bueno Mira la cola No me he dado cuenta Se me ha pasado Se me ha pasado Con tanta prisa A ver si os enseño Igual lo digo No ve la cola en la pluma que tiene Ya no vale Estos paros son muy, muy bonitos Pero también muy, muy, muy trabajosos Una pluma que se le caiga Mirad Ya no vale el paro más Para concursar Yo os lo digo de verdad Unos paros muy bonitos Mirad Pero súper blanco Mirad Lo que pasa es que aquí es normal Los paros concursos Mira lo que es mío Que no es Juan Francisco Bulgobreales Y aquí Y ya Mira Voy a hacer una vista rápida Segundo, primero Aquí tenemos los mosaicos individuales Y los rojos Los rojos en general Que por cierto Este año Richard Rodríguez Ha reventado En rojo Todo Se ha llevado Casi todos los premios Todos los premios en rojo Primero, segundo Y tercero en equipo Mirad este paro El mejor de Premio especial 94 puntos De este nevado Mirad que cosa tan bonita De pájaro Primer premio Y en fin A lo que os digo A todos ustedes A todos ustedes Con trabajo Y sacrificio Mirad Y este es el primer año El primer año Este año ha sido El de prueba El año que viene Ya vamos En serio Y en fin A la gente Ya que tenga Su rojo A la blanca Seguirme el canal Y los rojos mosaicos Igual Seguirme el canal Porque el rojo mosaico Y la la blanca Se cría exactamente igual Y aquí está el premio Segundo premio individual Juan Francisco Burgobriales Ahí está Rojo Marfí A la blanca Ah bueno Os voy a enseñar El otro El intenso Solo he presentado Cuatro individuales Porque no tenía Ni para hacer un equipo Mirad por qué No ha ganado premio Lo voy a explicar Es este Juan Francisco Burgobriales 89 Os voy a explicar Mirad El canario Mira que el hipocromo Que habla tan blanca Pero mirad la cola Mirad la Os lo voy a enseñar ¿Lo ve la cola? Mira que le falta Una timonera Le falta ¿Lo veis o no? O por eso Me la apuesto Me la apuesto Y me la han dicho A varias personas Que si no fuera Haber rascado También algo Con cuatro canarios Que he presentado Y en fin Pero muy contento 89 puntos Que este es lo que yo he dicho Que es muy trabajoso Porque otra pluma Se le quita El despertó El concurso Y lo presenta Este ya no vale Pero bueno Como ejemplar Buenísimo Un 10 Y en fin Os dejo esto Os dejo ya el vídeo Así Un comentario por aquí Y muchas gracias Por verme Y si tenéis Sacrificio Y de todo Estos tendréis Una afición Muy bonita Y cuando te lo recompensas Muy contento Que estoy Así que Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de youtube Adiós